El águila si dormía nomás un ojo cerraba Cuando se enfrenó el camión la calle verde quedaba Para catearle la casa que el dedo le señalaba Que eran setecientos kilos de ese polvo tan vendido En la casa de Victoria el flaco tenía escondido El águila alzó el vuelo, se le espeló de sonido Solo llevaba su escuadra y el celular en la mano Pidiendo apoyo a tormenta por lo que estaba pasando De Monterrey y Laredo en poco tiempo llegaron Los hombres que son de acción es difícil sorprenderlos Ahí se los demuestro el flaco por si alguien quiere saberlo Mi clave es la de Alfiluno, Matamoros es mi pueblo Aunque no encontraron nada, como quieran nunca pierden Se llevan rocas y joyas y lo que a su paso encuentren Para quitarle la casa de sembrón de la verde Un saludo pa' los tetas, para los lobos y escorpión Y el apoyo de tormenta que me ha sacado del pozo También para los alfiles a los que yo pertenezco Que me traigan a mi tierra si muriera en otro estado Cántenme un tiro en la espalda cuando me estén sepultando También el de Omar González y el último contrabando Solo le encargo a mi Dios, a mis hijas y familia Y los malditos soplones que traicionan por envidia El águila ya alzó el vuelo y del cielo los vigila